Nils Olgersson La despedida de los gansos silvestres Gracias, lo he pasado muy bien Nos ha encantado haber oído contar tantas cosas agradables de Nils Estoy segura de que pronto volverá a casa Asa, no sabes cuánto deseo que tenga razón Lo deseo de todo corazón, a ambos Vámonos, chicos, nos espera un largo viaje Ven, Matt ¿Quieres que nos enteren del aspecto que tiene Nils? Cállate No deben enterarse nunca, y menos por boca nuestra Creo que no está bien, Asa Dejad ya de cuchichear y subid, vamos Sí Siéntate, Asa Adiós Adiós ¡Arre! Adiós 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 Adiós, hasta la vista Adiós Estos chicos merecen haber encontrado a su padre El pequeño Matt me recuerda a Nils Sí, a mí también Ven aquí, mira esto Ha vuelto la cigüeña Ahora todo se arreglará Con ella volverá la suerte a nuestra casa Ya lo verás, nos hacía muchísima falta Sí, es una buena señal Les habrán dicho la verdad Creo Que saben lo que me pasa ¿Tú crees? ¿Estás seguro que quieres seguir con los gansos? Piénsatelo otra vez, muchacho No sé qué es lo que debo pensar, amigo Mientras tenga este tamaño no me puedo quedar aquí A mis padres les partiría el corazón Ah, me parece que has olvidado que el invierno no tardará en llegar Y hará muchísimo frío Yo también lo creo Si puedo dormir debajo del ala de Martin Podré aguantar, es un sitio muy calentito Sí, calentito y muy llito Pasaréis mucha hambre Encontraréis muy poca comida Desgraciadamente ¿Y quién te ha pedido que nos acompañes? Te puedes quedar aquí si quieres ¿Yo? ¿Por qué? Puedes vivir en las cuadras Está muy calentito y siempre hay mucha comida Y si no, alguno te dará de la suya Bueno, yo me tengo que ir con Oca que me está esperando Adiós, grumo, que te vaya bien ¡Ay! ¡Nils! ¿Es eso todo lo que tienes que decirme? Adiós, quédate en esta cuadra Tengo que ir con Oca Ella me espera Esto es el colmo de la cara dura Se da media vuelta y se marcha Ahí viene Martin ¡Yup! ¡Yup! Estamos en casa Mirad esto, hijos Yo he nacido aquí En esta granja He salido del huevo Y este es el charco Donde aprendí a nadar ¡Es maravilloso, hijos! Y la hierba En ninguna parte es tan hermosa Como aquí ¿Qué os pasa? ¿Por qué no decís nada? ¿No os gusta? No sé qué decir Bueno... ¿Quieres decir, papá, que nos vamos a quedar aquí para siempre? Ya tenemos hablado suficientemente este tema Es cierto, lo hemos hecho Pero esto no tiene nada que ver con lo que nos habías prometido Quiero marcharme, pero ahora mismo ¡Vámonos, Nani, papá! No tengáis tanta prisa Ni siquiera lo habéis visto todo No habéis mirado las cuadras Ni tampoco habéis visto a los padres de Nils ¿Y tú qué? ¿También piensas lo mismo que los pequeños? ¿Por qué no dices nada, fina pluma? No me gusta nada la idea de tener que vivir tan cerca de los hombres, Martín No me gusta Te acostumbrarás Solo los verás cuando nos traen la comida Son personas cariñosas y amables Hola, no hay nadie en casa ¿Dónde están las gallinas? ¿Quién es yo? ¡No me quedo! Si yo supiera dónde están las gallinas Martín, vete de aquí, vete ¡Os tenéis que ir! ¡Uy! ¡No es posible! Por fin aparece alguien para saludarnos ¿Dónde están los demás? Eres tú, es cierto, eres Martín Tan gordo y rollizo como antaño Incluso llevas todavía la cuerda ¿Y quién es ella? ¿La has traído contigo? Perdona, no os he presentado todavía Ella es un ganso silvestre No quiero nada con los ganso silvestres Oye ¿Por qué uno de estos gansos se parece tanto a ti? ¡Estú bien, los gallos! ¡Silencio! ¡Callaos inmediatamente! ¡Silencio! Mis hijos están callados o no, es asunto mío Ven, te presentaré ¿Hijos? ¿Has dicho hijos? Los hijos de Martín ¿Y ella? ¿Quién es ella? Es fina pluma Somos pareja desde Laponia Buenos días Buenos días ¿A qué viene tanto jaleo? Necesito silencio Quiero dormir Martín está muy feliz y se quiere quedar aquí Tienes que advertirle, Nils No sabe nada Hablar es muy fácil, pero ¿cómo se lo digo? No puedo acercarme a él y decir Martín, te matarán si te quedas aquí Bueno, a lo mejor no es necesario que seas tan claro Dile simplemente que nos tenemos que marchar Y que prefieres irte Cosa que además es verdad Ni siquiera tienes que contarle una mentira La verdad es que cuando pienso en Gusta me mareo ¡Ah, sí! ¡Salud! Como todos los años me he constimplado ¡Vaya catarro! Ese truco es demasiado viejo, Gusta Solo quieres que te compadezcamos ¿Qué me qué? ¿Compadecerme? No necesito que nadie se compadezca de mí ¿Para qué? ¡Yo estoy muy bien! ¿Por qué les echaré a todos de menos? Nunca he podido aguantar a Martín ¡Ay, qué gracia! ¡Silencio, niño, silencio! Quiero que os pongáis todos en fila Os quiero presentar a mi mejor amigo El gallo El blanco de allí es mi hijo Esta es la primogénita Y las otras dos vinieron después ¿Qué te parecen? Muy majos, son encantadores Si no vas y se lo dices ahora Será demasiado tarde De acuerdo Intentaré decírselo ¡Martín! ¡Martín! ¿Eh? ¿Qué te parece esto, Holger? Es nuestro ganso ¿Y no está solo? Parece como si hubiera traído consigo A toda su numerosa familia ¿Qué día tan extraño? Primero la cigüeña Y ahora también ha vuelto nuestro ganso Martín El de color gris es un ganso silvestre Ven, vamos a verles de cerca Debe haber pasado todo el verano Con los gansos silvestres ¡Uy! Hemos sido injustos con Nils No lo había robado ¿Tú crees? Sí, porque si Nils lo hubiese vendido entonces No estaría ahora aquí con toda su familia Últimamente he oído hablar De gansos domésticos Que se van con los gansos silvestres ¡Ay, Nils! ¡Mamá Martín! ¿Lo veis? Ellos son de quienes os he hablado tanto Son los padres de Nils Martín Debería darte vergüenza Es que no puedes hacer nada ¡Cállate! Este es el momento que he estado esperando Así que has vuelto, ¿eh, Martín? ¡Qué gansita tan bonita! ¿Y todos estos son tus hijos? Estos tres son iguales que su madre Y el blanco es como tú ¿No habéis podido elegir mejor día Para regresar al hogar? Mañana es el día de San Martín Es como si lo supieran Pesa bastante No creo que haya pasado Ya pasó Ahora todo ha terminado Por favor, grumo, cállate Este es el momento Ayuda al chico No, no y no Quiero conocer su decisión Quiero ver con mis propios ojos Si abandona a su amigo Martín En este momento tan crítico O está a su lado Tengo que saber Si realmente Tiene un buen corazón Vaya, va No es fácil para mí Pero necesitamos el dinero El precio de los gansos Es muy bueno en estos momentos No podemos vender otra cosa No sé, a mí me parece una traición Cuando Nils vuelva a casa Se llevará una gran desilusión Cuando Nils vuelva a casa Lo comprenderá Él es hijo de granjeros Y sabe que los gansos Se crían para ser sacrificados Hubiese sido mejor Que hubiera llegado cualquier otro día No, no lo hagáis ¿Qué dicen? No los entiendo Le van a vender para que lo maten ¡No! Bueno, bueno Martín, no lo entiendo ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué nos han encerrado? Martín dijo que tus padres eran muy buenos No tengáis miedo Pero tenemos miedo Déjanos salir, Nils, por favor No quiero seguir aquí Quiero volver con Noca y los demás No me gusta este sitio Vuestros padres no son buenos Son humanos Y todos los humanos son malos ¡Sácanos de aquí ahora mismo! ¡Fina pluma, Nils! ¡Deja de aquí! ¡Ayuda de libre! ¿Qué hago? ¡Martín! Nils, quédate aquí Pero chico ¿Quieres estarte quieto? No me voy a estar quieto Ni lo pienses Padre, madre Por favor, no le hagáis daño Padre, madre Es mi mejor amigo Por favor, no le hagáis nada Por favor Nils, Nils ¡Eres tú! ¡Dejad libre al ganso! ¡No le hagáis nada! ¿Has oído eso? ¿Era un silbato? ¡Padre, madre! ¡Abre la puerta! ¿Pero qué es esto? ¡Martín! ¡Nils! ¿De dónde vienes? Perdóname, Martín Tenía que habertelo dicho Lo siento muchísimo, Martín ¡Nils! ¡Has vuelto! Madre, no debéis vender a Martín Padre, te lo ruego Martín es mi amigo No lo entiendo ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Has crecido mucho Estás hecho un hombre ¿Creciido? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, hijo? Estas son mis manos Y mis brazos ¿Y nos podrías explicar qué tiene eso de raro? Soy otra vez grande ¡Ya no estoy encantado! ¡Nils! ¡Madre! ¡Mi hijo! ¡Qué alegría! Estábamos tan preocupados ¡Madre! ¿Lo ves? Yo tenía razón en lo que dije esta mañana Dije que todo se arreglaría para bien Sí Esta mañana ha vuelto la cigüeña al tejado Por favor, prométeme que no permitirás que se haga daño a Martín Me ha ayudado mucho Di que sí De acuerdo, déjale salir Puede quedarse con nosotros todo el tiempo que quiera Gracias, padre Ven, Martín A fina pluma se le quitará un paso de encima Nuestro Nils Antes nunca se había mostrado tan cariñoso con los animales Cierto ¿Dónde habrá estado todo este tiempo? Ha cambiado mucho Así que por fin le has perdonado, duende Eso está muy bien Se lo tengo que contar enseguida a Oka Se sentirá muy feliz Déjame en paz Marcosorte Ya no necesitas la cuerda Ahora puedes hacer todo lo que te apetezca Martín, ya no entiende lo que me quieres decir Debe haberseme olvidado Estás ahí Acompáñame Vaya ojos que pone el grumo Ahora dejaremos libre la fina pluma Asombroso Verdaderamente asombroso Nunca has querido hacerme caso Ay, me parece que esto se lo debemos a Oka de Kepnikase Es una maestra estupenda Me ha ayudado muchas veces Pero no esperaba que de un chico tan malo Hiciera un niño tan cariñoso Voy a por mi equipaje ¿Vuelves a vivir con nosotros? ¿Me puedes decir a dónde voy a vivir? Creo que un poco de buena suerte vendrá bien en esta casa Yo me ocuparé del asunto Hasta la vista Ven aquí Martín, ven Mira nuestro hijo ¿Qué te parece? Ha cambiado mucho Creo que estoy soñando A lo mejor ha cuidado gansos durante el verano Ya nos lo contará todo Con lo malo que era antes No había ningún día sin que hiciera alguna travesura Pero eso se ha acabado Me gustaría saber a quién se lo debemos Para agradecérselo Desde luego el chico está cambiadísimo Ahora sí que les gusta estar aquí ¿Está durmiendo? Sí, como un ceporro Míralo ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se me ha olvidado el mensaje. Nils, te esperaré a la salida del sol. No debes tener miedo cuando te despiertes, Martin. ¡Volveré! 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 ¡Oka! ¡Buenos días, Oka! ¡Oca! ¿Has descansado bien? ¡Oca! ¡Soy yo, Nils! ¡No debéis tener miedo de mí! ¡Oca! Es verdad. Ya no soy su amigo. Solamente soy Nils, un ser al que deben temer. ¡Oca! Gracias, Oca. Me acercaré muy despacio. De acuerdo, si así lo queréis no me moveré. Se ha terminado el encanto. Ahora todo es como antes. El duende me ha liberado. Por fin me perdonó. Mi querida buena y vieja Oca. El verano con vosotros ha sido maravilloso. Creo que no os olvidaré en toda mi vida. Os echaré mucho de menos. Cuántas aventuras hemos vivido juntos. Te prometo que siempre pensaré en vosotros. Dile a todas las aves que encuentres en tu camino que mi casa siempre será la suya. Te lo aseguro. Te lo aseguro. ¡Oca! ¡Oca! No, 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 no. Cuando volváis el año próximo os estaré esperando aquí mismo. Y si ves a Borgo el águila, salúdale de mi parte. Si pudiera hablar una vez más con ella, tengo tanto que decirle. ¡Adiós, Oka! A lo mejor os visito el año que viene en Laponia. ¡Adiós, Oka! ¡Siempre seremos amigos! ¡Muchas gracias, querida Oka! ¡Vuelve, Oka! ¡Adiós, oka! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!